Bueno, regresando al tema. Tú dices, estoy embarazada. ¿Cómo le dices? ¿Sabes qué? Ese día estábamos en la casa de la prima que te digo que me presentaron ese día. Y le digo, ¿sabes qué? Siento que estoy embarazada. Y luego le digo, no, pero pues él dice que no, que no quiere creer, porque yo me quiero quitar la duda, ¿verdad? Le digo, acompáñame a la farmacia. Voy a comprar una prueba. Y ya agarramos el carro, me acompaña, me meto al baño y me hago la prueba. Y yo, pues, ¿qué es esto de ahí? Leyendo la cajita y todo. Instrucciones. YouTube. Ah, no, todavía no. Y positivo. Y yo, a la torre, a la torre. Y luego ya fue como que le hablo y le digo, oye, es que ven. Ay, mira, ven. Mira, mira, ven. Y luego ya, me entra al baño y todo. Y le digo, es que estoy embarazada. Y fue así como, los dos estábamos como en shock, ¿no? De que, chin, o sea, ¿no? Pues es que él, realmente ni uno de los dos estábamos listos para eso, ¿sabes? O sea, él tenía toda una vida por delante, por así decirlo, ¿no? Porque en ese entonces, pues, crees que un, pues, un embarazo a esa edad, pues, no vas a poder, ¿no? Sí. Pero, pero fue así de, pues, bueno, vamos a darle para adelante, ¿no? O sea. Es que sientes que no estás preparado ni emocional ni económicamente. No, y en ese tiempo, pues, abordar, pues, era, no era factible, ¿no? O sea, no era muy seguro ni nada de eso. O sea, aparte, yo con mi, mi, no sé, no, 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 no hubiera podido hacer algo así, ni de chiste. No, no, no hubiera podido. Total, entre los dos dicen, pues, vamos a darle. Sí, pues, vamos a darle, ¿sabes qué? Pues, este, yo no quiero, pero te apoyo en tu decisión, vamos. Él te dijo, no quiero. Ajá, o sea, pues, es que ninguno de los dos, o sea, yo tenía 17 y él… 18. 18, exacto. Entonces, pues, sí, pues, sí, pues, vamos a darle. Pues, sí, porque no, no podíamos hacer algo tan feo, ¿no? Claro. ¿Nunca les pasó por la mente casarse? ¿Sabes qué? Como nos vimos los dos muy chicos y cuando llega un bebé que no lo esperas, las cosas empiezan a ponerse tensas. Claro. Entonces, fue que él me vio que no estaba segura y yo lo vi a él que no estaba seguro. Entonces, fue decisión de, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, nos te apoyo, nos apoyamos y todo, pero el casarnos, pues, va a ser una equivocación para los dos. O sea, estábamos de acuerdo en eso. Pero qué chido que entre los dos pudieron tomar esa decisión. Exacto. Nadie más, o sea, nadie más. Mis papás respetaban mi decisión, sus papás respetaron también. Entonces, fue así de que, pues, vamos a sacar esto adelante, ¿no? ¿Seguías trabajando en la agencia embarazada? No.